Luego de la baja actividad que registraron durante casi un año por la crisis que provocó la pandemia del COVID-19, agentes de viajes en Tabasco logran un repunte del 20% en los primeros cinco meses de 2021 y confían que para vacaciones de verano se reactive un 70%. La presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Tabasco, Carla Campos González, comentó que en reuniones que han sostenido con candidatos están solicitando que se tome más en cuenta esta actividad. Bueno, pues por la parte turística solo mencionan, pero espero que nos consideren más, es lo que estamos pidiendo ahorita, que por favor en la parte turística le tomen importancia a los proyectos que hay y pues bueno, tengan mejora tanto en el municipio y en el estado. Bueno, en abril tuvimos el 20% de incremento y después ahorita nosotros estamos poco a poco pues empezando ya a cotizar viajes a otros lados nacionales y esperamos que en verano incremente, igual nosotros vamos a vender tours colectivos aquí en Villahermosa, claro, con ocupación baja y con todas las medidas de seguridad para poder ir incrementando ya. Indicó que la actividad no se desplomó al 100%, por lo que ahora se mantienen activos. Actualmente se venden paquetes turísticos a destinos locales que fueron abiertos al público luego del cierre por la pandemia, como son el turismo de naturaleza y el ecoturismo. Pues no ha caído al 100% ni ha caído tanto, pero se ha mantenido de cierta manera porque la verdad que nosotros dependemos mucho de las vacaciones de las personas y de cómo estén. Ahorita pues bueno, como está la situación, mucha gente lo que está es ahorrando para pues poder tener alimento, la salud y muchas cosas, ¿no? Entonces ahorita nosotros no somos tanto como de primera necesidad, pero bueno, siempre la gente busca alternativas de viaje. Marcelino Ramos, Noticias TVT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!